¡Largaron el premio por ti, volveré! Sale resueltamente a hacer la delantera, por dentro el número 13, estira ventaja sobre el 8, la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 5, ganando el terreno abierto el 7, más abierto el 9 y el 11. Van en busca llave la señal de marcatoria de los 700 metros, como puntero el 13 enseña el camino, estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8, a medio cuerpo, lo viene haciendo por dentro el 5, ganando el terreno abierto el 11. En la quinta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 9, varios cuerpos, lo viene haciendo el 7, más abierto el 10. Se enfrentan los competidores la señal de indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos sitantes como puntero, el 13 enseña el camino, en su busca abierto el 8, en la recarga el 5, por dentro el 9, más abierto el 11. Descuentan los últimos 250 metros, paradisco siempre como puntero. El 13 en la delantera estira cuerpo de ventaja sobre el 9, que por dentro va resueltamente en busca el puntero, más abierto el 5 y por dentro el 7, último 100 metros, paradisco, domina por dentro el 9, estira ventaja sobre el 3, pocos metros, paradisco, se impone el 9, con ventajas a vencer sobre el 3, el 5, el 7, ¡excusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!